Actualidad, Actualidad, CUT La Corte Constitucional ordenó que las mujeres que cotizan en fondos privados puedan pensionarse con mil semanas. El alto tribunal considera inconstitucional la exigencia de mil ciento cincuenta semanas para que esta población pueda acceder a la pensión mínima. La Corte Constitucional ordenó reducir el número de semanas cotizadas que se exige a las mujeres en Colombia que están en fondos privados afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto luego de declarar inconstitucional un apartado del artículo 65 de la ley 100 de 1993 que establece y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas y que fue demandado. De acuerdo con el alto tribunal, esta exigencia vulnera varios derechos de las mujeres en el país, entre ellos el de la igualdad y no discriminación, el de la seguridad social y el mínimo vital. La sentencia C-054 del año 2024, adoptada por la Corte Constitucional, declara inexequible la exigencia de mil ciento cincuenta semanas mínimas de cotización para que las mujeres puedan acceder a la garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, el régimen pensional administrado por los fondos privados de pensión. Esta sentencia sigue el mismo hilo de la sentencia 197, adoptada el año pasado, en la que declaró inexequible la exigencia de mil trescientas semanas mínimas de cotización para que las mujeres puedan pensionarse en el régimen de prima media, es decir, el sistema pensional administrado por colpensiones. En ambas sentencias, la Corte considera que aunque esa norma parece neutral a exigir el mismo número de semanas mínimas de cotización para hombres y mujeres, en la práctica esto se constituye como una discriminación indirecta, pues para las mujeres es más difícil conseguir un empleo, permanecer en el empleo y juntar las semanas suficientes para obtener una pensión debido a las cargas de cuidado que en su mayoría han sido asumidas por las mujeres. Celebramos estas dos sentencias, pues avanzan en el reconocimiento de la igualdad y en unas medidas afirmativas para que hombres y mujeres podamos pensionarnos, pero especialmente para que las mujeres, quienes se enfrentan a muchos obstáculos en el sistema pensional, puedan acceder a una pensión digna de vejez. Esta norma aplicará desde el primero de enero del año 2026, si antes el Congreso de la República, en asocio con el Gobierno Nacional, no ha adoptado una legislación que avance en la materia.